Tiene dos coloraciones preponderantes, ¿cierto? Tiene unas partículas que son más oscuras, otras que son un poco más claras. Eso no es porque unas se hayan ensuciado más y las otras no. Lo que pasa es que este material, ¿cierto? Entonces ahí se lo va a hacer rotando el material. Ustedes se van dando cuenta que aquí hay un triturado, ¿no? O sea, a esa capa se le ha añadido un triturado. A esa base inicial se le ha añadido un triturado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se le ha añadido el triturado? Porque ustedes observan por acá que hay unas partículas, ya se las voy a pasar. Por ejemplo, ahí van a ver que hay unas partículas que son livianas, ¿no? Uno, por ejemplo, en campo lo que hace es pesar el material, lo pesa con la mano. Es decir, eso ya se va calibrando con el tiempo y los sentidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese material que yo les estoy pasando, uno es liviano, es decir, es vesicular, ¿cierto? Y ese material se llama, esa es una ceniza volcánica comprimida, ¿cierto? Y realmente ese material, si usted lo ensaya en la máquina de desgaste de los ángeles, no le da. O sea, ya el desgaste no le ayudaría a cumplir lo que dice la norma, ¿cierto? Entonces, esa fue la razón por la cual se añadió triturado. Y el triturado, pues sí es de buena calidad, es decir, es un triturado de una roca ígnea, ¿listo? Pues hay que empezar por eso. Entonces, este material de base es un material mejorado. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿listo? Bueno, eso pues por una parte. Nosotros vamos a utilizar esa muestra para poder definir ya nuestro ensayo Proctor. Vamos a hacer Proctor modificado. Entonces, la idea es que los datos que ustedes capturan hoy, en este momento, sean los datos de trabajo para el informe de datos. O sea, este informe o esta captura de datos la van a hacer ustedes mismos. O sea, vamos a hacer los tres punticos ahora. ¿Listo? Entonces, pasámonos para allá para verles una... Tener la humedad inicial, ¿no? De la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, para pues tener la humedad inicial, obviamente lo que se hizo fue, pues tomar, pues una porción de suelo ayer, se la puso a secar, ahora se la sacó del horno y ya tenemos estos datos. Entonces, anotemos. Peso del recipiente, 77.4 gramos. ¿Listo? Peso del recipiente, 77.4 gramos. ¿Sí? Y peso de la muestra húmeda más recipiente, 786.8 gramos. ¿Listo? ¿Listo? Nuestro gramos, nuestro círculo. 786.8 gramos. ¿Listo? Entonces, peso de... Peso de la muestra seca, peso de la muestra seca más recipiente, 775.6 gramos. 775.6 gramos. ¿Listo? Entonces, háganme el favor y calcúlenme la humedad inicial. 11.2 gramos. No, la humedad inicial en el porco de caja. Ah. Háganlo. No, la humedad inicial en el porco de caja. No, la humedad inicial en el porco de caja. Sobra y restaré el recipiente, el número. No, la humedad inicial en el porco de caja. 1.4 por ciento. 1.4 por ciento. No, la humedad inicial en el porco de caja. la fórmula la fórmula la fórmula nosotros acá en el laboratorio ¿qué es lo que hacemos? ir añadiendo agua es decir, ir generando unos porcentajes específicos ¿sí o no? ¿listo? por ejemplo, vamos a pasar del 1.6% a 4% ¿sí? entonces, ¿cómo averiguamos ese 4% o qué cantidad de agua que hay que añadir en el caso? entonces, lo que tomamos son 6.000 gramos, que es lo que nosotros necesitamos de material húmedo para llenar este nuevo productor sobre ¿cierto? 1 más la humedad que requerimos 4% ¿sí? 5.769.2 5.769.2 ¿listo? entonces, ese sería el peso seco que nosotros tenemos que tomar inicialmente, ¿no? para generar esa humedad ¿listo? 230.769 230.76 ya entonces, ¿qué es lo que pasa? que nosotros como teníamos una humedad inicial ¿no? que era 1.6 ¿sí o no? 1.6% ¿listo? entonces, ¿cuánta agua deberíamos nosotros aplicarle digamos de ese 1.6 al 4% entonces, tocaría otra vez 6.000 sobre 1 más 1.6 sobre 100 ¿cierto? 0.016 0.016 se supone que ese suelo tiene en esos 6.000 gramos 94.48 gramos de agua ¿cierto? ¿sí? o sea, vea mire, mire 6.000 sobre 1 más 6.000 sobre 1 más 0 pero como se lo dice yo exacto 5.000 o 5.000 y restó menos 6.000 da 94 eso y ese 94 restémosle la cantidad de agua que yo tengo añadido para 4% que sería 200 ¿cuánto? 230 son 76 la de 4% menos la humedad que tiene ahorita la cantidad de agua que tiene el suelo ahora es 2% eso entonces esa es la que toca añadir para alcanzar esa humedad de 4% ¿cierto? ¿listo? bueno está mal entonces ¿sí? ¿sí estamos de acuerdo o no? ¿cuántos que les dio? hasta cierto punto ya ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? hasta quisiera hasta quisiera veras ¿no? sí no estamos no es que estamos de vacaciones ya estamos de vacaciones estamos pensando en ir a la playa y ir a la mamá y tal le recopilo digo rebobinemos ahí el tema entonces tenemos una humedad inicial que ya la calcularon ustedes que era 1.60 ¿sí o no? sí entonces cuando usted divide 6.000 gramos que es lo que usted necesitaría de peso húmedo para llenar este molde que es el molde próstata y eso si usted lo divide 6.000 sobre 1 más 1.6 sobre 100 le va a dar 94.48 94.48 gramos que es lo que tendría por esos 6.000 gramos ahorita en este momento ¿sí o no? pero lo que usted va a hacer es llevar la ramada del 4% entonces otra vez 6.000 sobre 1 más 4 sobre 100 y eso le da 230 y entonces restan los dos y ya sabe qué cantidad de agua tiene que añadir para llevarlo al 4% ¿sí o no? ¿sí o no? bueno entonces ahí vamos pues mejor ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? bueno entonces el molde pues próstata ahorita estaba preguntando ya pues entonces vamos a tomar vamos a establecer el diámetro interno del del molde próctor ¿listo? entonces el diámetro interno es 15.2 centímetros diámetro interno 15.2 centímetros y la altura la altura es 11.6 centímetros 15.2 el diámetro ya no sea 106 de altura o sea ya con eso podemos calcular el volumen ¿sí o no? ¿listo? 15.4 15.2 por 12 entonces vamos a pesar el próctor el molde pues ¿listo? entonces el peso del molde próctor para que le tomen ahí la foto es 6.695 6.095 gramos ¿listo? volumen ¿de acuerdo con usted? ¿ese que es que se pesa el molde? ¿cuánto es que pesa el molde? 6.695 ¿verdad? 6.695 ¿que es que se pesa el molde? 6.695 ¿comendante? ¿se que es que se pesa el molde? 6.695 ¿se que es que se pesa el molde? Ese me estrella. Bueno, nosotros acá tenemos dos mallas, que es la malla de tres cuartos, cierto, de pulgada, que es a 1.9 centímetros, que sería esta de acá, y tenemos la malla número 4, es decir, la arena. Bien, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que el material que usted va a utilizar pase de tres cuartos, eso es lo ideal, ¿listo? O sea, la granulometría perfecta sería un quedón de 1 que nos pase de tres cuartos, esa es la idea, ¿listo? Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, eso tiene sobre tamaño, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, por una parte, por eso es que yo necesito ahorita la ayuda, ahorita llegó el cual don Gustavo, por una parte, todo este material, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vamos a hacer con él? Pues, primero, vamos a pasar la tres cuartos, por la tres cuartos, que es el material que necesitaríamos, pues, en la vida real y en la, digamos, el material ideal. Después llegamos y tamizamos, ¿cierto? Sobre la tres cuartos, y ese material que está retenido en la tres cuartos, ¿sí? Que serían los sobre tamaños, lo hacemos en equivalencia. ¿Con qué? Con el material que quede entre la tres cuartos y la número cuatro. Entonces, esos dos pesos los compensamos. Es decir, por ejemplo, que me dio once mil gramos, pues, de retenerle a tres cuartos y eso lo compenso con el que me quedo entre estas dos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Don Gustavo, ya les expliqué, ya tomamos los gatos de humedad, ya tomamos lo del morro. Aquí ya tocaría, ya tocaría empezar a cuartos a las noches. Ustedes deben recordar el método de reemplazo, ¿no? Porque el ingeniero les estaba hablando. Pues, de aquí vamos a empezar por cuartos, vamos a sacar dos mitades. Una que va a ser el montón A y el otro el montón B. Al montón A le vamos a necesitar todo el material retenido en la mano. Y para reemplazar ese material, que le quitamos de tres cuartos, pues, vamos a utilizar bastante de tres cuartos y que retenga el cuatro. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer la obra. Este pechito que va a cuartear. Lo que les decíamos al otro grupo, ¿no? ¿Qué pasó? Este material, se dan cuenta, es un material que está reemplazado con un agregado resistente. O un mejoramiento, ¿no? ¿Por qué harían ese mejoramiento? ¿Qué pasaría? ¿Qué ensayo no cumpliría? Desgaste. Un desgaste en la máquina de los años, de pronto no cumplió, ¿no? O de pronto no cumplió la granulometría, ¿no? ¿Sí? Entonces, como no cumplía la granulometría, o de pronto desgaste no cumplió, ya le veo un material mejor. O sea, eso es un mejoramiento de nuestro material. Pero nos vamos a dar cuenta, que cuando hagamos el sistema de reemplazos, pues, si es un material adecuado, debería pasar todo por tres cuartos. Pero vamos a ver si de pronto paso todo por tres cuartos de esta máquina. Bueno, ya nos vamos a cuartear. 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 Recordemos que tomamos las partes opuestas. Bueno, ya nos vamos a cuartear. 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 Y esto nos vamos a cuartear. Y esto lo vamos a curar. Bueno, ya nos vamos a cuartear. El otro tamiz Acá lo echas en los tres cuartos ¿Sí? Pero ahí estamos mezclando Vamos echándole a la mordida No hacemos nada No hacemos nada No hacemos nada